Vamos nuevamente con el equipo de nuestra unidad móvil, mi compañero Maynor Pelén se encuentra en la sede del Ministerio Público en donde esta noche se ofrece una conferencia de prensa. Maynor adelante con la información. Buenas noches Corina y nosotros continuamos con más información y es que esta tarde también se da una conferencia de prensa en el Ministerio Público en donde se da a conocer la captura de un líder narcotraficante, supuesto narcotraficante mexicano y también un empleado de una portuaria. A estas personas se les vincula con repartir droga en lo que era Guatemala y México, de esa forma también se conectaba con Colombia. Es dentro de las primeras investigaciones y se localiza un laboratorio donde hay más de 12 millones de dólares en inversión de drogas sintéticas. Al momento se da a conocer, no hay una cifra establecida ya que aún continúa el conteo, pero el ministro de Gobernación amplía esta información sobre las personas capturadas. Derivado de las investigaciones del trabajo hecho con el Ministerio Público y con CICIG, el día de hoy se pudo detener a Ramón Antonio Yañez Ochoa, a quien se le conocía en el área como le llamaban el mexicano. El señor Público es de origen mexicano, es el líder de la estructura, con residencia permanente en Guatemala hasta el 2017. Los delitos por los que se le consigna son asociación ilícita, conspiración para tránsito internacional de drogas, portación ilegal de arma de fuego. Les quiero contar que este señor tenía ya una orden de captura de 1994 del gobierno de los Estados Unidos para hacerse efectiva. Esta era por tráfico de marihuana. Desde el 2009 su récord migratorio ha sido México, Guatemala y Colombia. El supuesto narcotraficante mexicano es capturado en la zona 14, a ese se le arresta por los delitos de asociación ilícita, tránsito ilegal de armas de fuego y conspiración de tránsito internacional de estupefacientes. Igualmente, el guatemalteco es capturado en Puerto Quexal. Esta es la información que tenemos que darle a conocer y con este reporte, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Maynor Pelén y al equipo de nuestra unidad móvil.